Los ladrones, siempre han encontrado el modo de hacer de las suyas en la Ciudad de México, pero en el sistema de transporte colectivo metro, es donde los asaltos están a la orden del día, y los modos en los que los delincuentes operan, han ido experimentando nuevos métodos. Los usuarios, se han apoyado en las redes sociales, para prevenir a otros usuarios sobre los diferentes tipos de asaltos, que van desde el uso de niños, a estafa por una supuesta agresión. Pero este fin de semana, llegó una nueva forma de operar de los ladrones, que usando a mujeres atractivas, con vestimenta sensual, hacen un robo poco detectable. Estas, cómplices en su totalidad, fingen llamadas telefónicas para distraer a la víctima, mientras que colegas suyos hacen lo propio, y sustraen objetos, y artículos de valor, como carteras, y celulares. Sin embargo, para no ser descubiertos, o para confundir a la gente de los alrededores, también simulan haber sido acosadas, y arman tremendo escándalo a la víctima, que no se da cuenta que fue robado. Finalmente, opta por bajar del vagón junto con sus compañeros, supuestamente molesta e indignada. Este modo operandi, es el más nuevo de los delincuentes en el metro de la Ciudad de México, por eso siempre se les pide a los usuarios, estar atentos en todo momento. Como siempre te invitamos a comentar, tu opinión es importante, y para más noticias de México, suscríbete a InformaSan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!